En el episodio 19 del podcast te hablé sobre cómo podías controlar tu Raspberry directamente desde Android. Para ello necesitabas instalar una aplicación en tu móvil, en tu dispositivo Android, con la cual podrías controlar o gestionar tu Raspberry. En este nuevo episodio del podcast te voy a comentar cómo puedes hacer exactamente lo mismo pero sin necesidad de instalar ninguna aplicación, sin necesidad de configurar una aplicación externa con la que controlar tu Raspberry. Lo vas a poder hacer directamente desde Telegram. Con las ventajas que esto conlleva, evidentemente ya no solo vas a poder controlar tu Raspberry desde tu móvil Android sino también lo puedes hacer perfectamente desde cualquier otro dispositivo, desde tu ordenador o cualquier otro elemento desde el que tengas instalado un cliente de Telegram. Las ventajas son excepcionales o son brutales porque no solamente te permite controlar o gestionar tu Raspberry sino te permite estar al tanto de todo lo que sucede en tu Raspberry. Así puedes configurar todo tipo de servicios, avisos, notificaciones para que estés al tanto no solo de lo que pueda suceder en tu Raspberry sino en todo lo que sucede en tu red local, en la red donde esté conectado tu Raspberry. En tanto en cuanto tu Raspberry se puede conectar o puede hablar con los distintos dispositivos que estén en tu red interna. Así, en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar exactamente de eso, cómo controlar tu Raspberry con Telegram. Lo primero es explicarte por qué el viernes no publiqué ningún artículo sobre bots en Telegram. Tal y como comenté en el episodio del jueves, mi idea era efectivamente esa, publicar un artículo hablando de nuevas características o nuevas configuraciones de tu bot para Telegram. Todo en aquello del duelo este que mantenemos Ángel, duelo sano, que mantenemos Ángel y The You Week y yo patrocinado por Pedro Mosqueter Web. La cuestión es que empecé a preparar el artículo pero vi que el artículo iba creciendo y pensé que se merecía más un podcast que un artículo. Más que nada por dar un golpe encima de la mesa para intentar inclinar la balanza del duelo este con Ángel de You Geek hacia mi lado. Así, en este sentido, lo que se ha convertido el artículo del viernes en todo un podcast, un podcast sobre controlar la Raspberry directamente desde Telegram. En este sentido, indicarte que el viernes publiqué un artículo también muy interesante sobre cómo podías cifrar partes de tus archivos en un repositorio Git. La cuestión es que en ocasiones sucede que necesitas tener parte de los archivos con claves contraseñas, accesos a bases de datos, etcétera, etcétera, y sí que lo quieres compartir con otros usuarios con los que estás colaborando, pero no lo quieres compartir con todo el mundo. En este sentido, pues tener la posibilidad de cifrar parte de los archivos es muy interesante. Así que te recomiendo que le des un vistazo a ese artículo porque, como te digo, es muy interesante. Una vez te he explicado exactamente qué es lo que sucedió el viernes y por qué no publiqué el artículo, vamos al turno. Como te digo, la idea o el objetivo de este podcast es que puedas controlar a tu Raspberry directamente desde Telegram, desde cualquier cliente de Telegram. Para ello necesitas hacer un bot, pero previo a ese bot, evidentemente, si quieres controlar tu Raspberry desde cualquier sitio, es necesario que la Raspberry sea visible desde Internet, sea visible desde cualquier punto, de manera que cuando tú hagas cualquier gestión pueda llegar directamente a tu Raspberry. Para ello necesitas una mínima infraestructura, nada que no hayas encontrado en el blog o que te haya comentado anteriormente, pero te lo voy a resumir aquí rápidamente para que veas lo sencillo que es. Antes que nada, indicarte que el bot lo puedes hacer de diferentes maneras, como ya he comentado en alguna ocasión. Tienes la opción de utilizar GetUpdates para estar actualizado, o bien tienes la otra opción de utilizar Webhooks. En este caso me voy a decantar por el tema de los Webhooks y todo va a ir orientado a esto. Creo que es bastante sencillo y que como no vas a necesitar ninguna librería externa ni nada de nada, pues lo puedes hacer relativamente fácil. Así, lo primero que tienes que hacer es montarte un servidor web. Tienes que montar un Engines. Para eso, en tutorial sobre Raspberry Pi, primeros pasos, tienes un artículo o un capítulo dedicado precisamente a esto, a montar una infraestructura LEM con Engines en Raspberry. La cuestión es que además de montar Engines, en ese artículo también te comento cómo tienes que instalar MariaDB, etcétera, etcétera. Sin embargo, no necesitas MariaDB para lo que vamos a ver. Con solamente Engines y PHP tienes más que suficiente. Así que la parte de MariaDB te la puedes saltar y es bastante sencillo lo que tienes que hacer. El siguiente paso es instalarte un certificado de LessonCrip. De esta manera tendrás tu bot siempre con protocolo de cifrado, por lo menos en la comunicación, lo que asegurará que estas comunicaciones sean más seguras. Esto es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Igualmente, en el mismo tutorial sobre la Raspberry te cuento cómo puedes cifrar las comunicaciones con tu Raspberry utilizándole ese clip. Al final es realmente muy, muy, muy sencillo de instalarlo. El tercer problema, y que ya he comentado en más de una ocasión, es el tema de la IP dinámica. La mayoría de nosotros, tú seguramente tendrás una IP dinámica que es lo que te esté ofreciendo tu proveedor de internet. Esto evidentemente para ti te viene muy bien porque te va a proteger frente a ataques externos, pero el inconveniente es que cuando alguien o cuando tú te quieras conectar directamente a tu Raspberry no vas a poder porque la IP habrá variado de una ocasión a otra. La solución es utilizar un servidor o un servicio, perdón, como puede ser DAC DNS, que lo que te permite es o te da una dirección, una dirección DNS que puede ser tu casa.dacdns.org a la que te vas a conectar. Evidentemente tienes que configurar tu router, el router que tienes en casa, para que cuando llegue una conexión a tu router, la redirija a tu Raspberry. De esta manera, cuando tengas una conexión 443 o 80, irá directamente a tu Raspberry y de esta manera ya tendrás configurado la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el siguiente paso que tienes que hacer, evidentemente, es configurarte un webhook. Un webhook de manera que cuando se produzca cualquier evento en el canal o en el grupo donde tienes instalado tu bot, sepas exactamente qué es lo que ha sucedido, de manera que Telegram se comunicará con tu bot a través de tu webhook. Es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Con Botfather puedes configurar este sistema. Vaya, simplemente es una llamada a la API de Telegram diciéndole la dirección donde tienes configurado tu webhook. Es muy sencillo. El siguiente paso es ya montarte tu bot. En el tutorial sobre crear tu propio webhook para Telegram expliqué cómo puedes hacer un bot con PHP. Es muy sencillo y con muy pocos pasos lo tendrás configurado. Evidentemente, todo esto lo vas a ir o lo puedes ir complicando hasta límites insospechados. Todo va a depender de qué es lo que quieras que tu bot te diga, que haga, que configure las opciones que quieras, que quieras. En fin, que evidentemente tu bot puede ser todo lo inteligente que tú quieras hacerlo. Ahora bien, ahora ya nos vamos metiendo un poco en harina. Yo creo que aquí lo interesante no solamente es que tú le digas a tu bot qué es lo que quieres que haga, sino también que tu bot te avise. Te avise de cosas, de sucesos, de eventos. No solo que tú le preguntes, sino que directamente él, ante determinados eventos, te avise. En este sentido, es muy interesante que le des un vistazo a los artículos o al tutorial que escribís sobre servicios con SystemD. En este te explico cómo puedes crear diferentes servicios. El primero de ellos, y bastante interesante, es el de qué es lo que sucede cuando se inicia y se detiene la Raspberry. Si uno de los problemas que te puedes encontrar cuando te conectas con la Raspberry es que no sabes exactamente cuándo está en marcha. O sea, si tú la tienes apagada y la conectas al suministro eléctrico, se pondrá en marcha, pero no te puedes conectar directamente a SSH. No te puedes conectar a SSH porque, entre otras cosas, el servicio no se ha levantado todavía. Tarda unos minutos en levantarse o unos segundos, no sé exactamente. ¿Qué ventajas tienes o qué puedes hacer con tu bot? Pues simplemente que cuando se haya levantado el servicio, que directamente tu bot te diga que ya estoy, ya puedes conectarte. Esto consiste en que es relativamente sencillo de hacer. Lo mismo puede suceder o debería de suceder cuando hagas un apagado de tu Raspberry. Si haces un apagado, evidentemente, si se va la luz no te vas a enterar porque directamente no vas a tener información. Sin embargo, si se produce un apagado programado, sí que te va a avisar o te puede avisar utilizando SystemD de que esto ha sucedido. Otra utilidad muy interesante que le puedes dar a tu Raspberry para que te avise en determinados eventos es, por ejemplo, para monitorizar un directorio. En este sentido, te recomiendo que leas un artículo que escribió David 8-bits en colaboratorio.net sobre el registro de cambios en sistemas de ficheros utilizando Innotify. La verdad es que es muy sencillo. Yo lo que he hecho ha sido crear un servicio utilizando también SystemD que lo que hace es monitorizar la actividad donde están guardados todos los scripts que utilizo con el bot. Entonces, lo que he hecho ha sido crear un servicio utilizando también SystemD He creado diferentes scripts. Scripts para, por ejemplo, levantar y tumbar Mumble. Otros para levantar y tumbar Engine X. Para configurar o para trabajar con el cortafuegos, con UFW. También para apagar de forma programada tu Raspberry. En fin, que, como puedes ver, tienes ahí una batería de scripts que te permite hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede si alguien entra en ese directorio y modifica alguno de los scripts? Pues que todas las ventajas que tienes de tenerlo esto perfectamente monitorizado, lo pierdes. Solución. Monitorizar directamente el directorio. Así, con Innotify puedes, de una manera muy sencilla, tenerlo esto perfectamente monitorizado. Más o menos esto es el aspecto o el espectro de campos que puedes hacer. Evidentemente, esto es solamente la punta del iceberg. Como digo, todos estos que te he comentado hasta ahora simplemente son para que el mismo bot te avise cuando, por ejemplo, haya un cambio en un directorio o directamente cuando se inicie o se apague la Raspberry. Pero también podrías hacer, por ejemplo, cuando la Raspberry coja una temperatura muy elevada. Directamente, lo que tienes que hacer es ir monitorizando la temperatura y si pasa de una temperatura que tú digas, pues que te mande un aviso. Para el tema de los avisos, lo he hecho directamente desde BUS, utilizando el bot que hizo en su momento Ángel de YouGeek para enviarte el mensaje. De esta manera es bastante sencillo. No tienes que pasar por PHP, sino directamente desde el propio comando lo haces. Pero, como decía, no solamente puedes hacer estas cosas, no solamente puedes que el bot te vaya avisando, sino también puedes crear una serie de comandos que lo que haga el bot es informarte de lo que tú necesites. Por ejemplo, un primer comando puede ser info, que te muestra información acerca sobre el estado de la Raspberry. ¿Qué información le he puesto yo? Pues en principio le he puesto información acerca de la memoria. ¿En qué estado tiene la memoria RAM? ¿La memoria SWAP? En fin, de manera que tú le dices info y él directamente te muestra toda esa información en el mensaje. Bastante útil. Es algo sencillo. Evidentemente, todo esto se hace con comandos. ¿Y cómo configurar los comandos? Pues la configuración de los comandos es muy sencillo y para ello simplemente tienes que ir a Botfather. Igualmente, como te he comentado anteriormente, en el tutorial sobre crear tu propio bot para Telegram, te explico cómo puedes crear estos comandos. En el tutorial te lo explico para hacerlo utilizando un bot que implementé en su momento con Python. Sin embargo, esto es totalmente agnóstico del lenguaje de programación que vayas a utilizar. Aquí en particular lo estoy utilizando con PHP, pero lo puedes hacer de cualquier otra manera. El siguiente de los comandos que he configurado ha sido temp. Este comando lo que te permite es consultar la temperatura que tiene la Raspberry. Simplemente escribes barra temp y directamente te dice a qué temperatura está la Raspberry. Otro comando muy sencillo y muy útil. Y luego he configurado dos comandos más, uno para gestionar Mumble y otro para gestionar Nginx. Estos dos comandos básicamente hacen lo mismo. Directamente se ejecutan System CTL y lo que hacen es primero informarte de en qué estado está Mumble o está Nginx y luego te preguntan, por ejemplo, si lo tienes apagado, te preguntan si lo quieres encender el servicio, si quieres poner en marcha el servicio o si directamente lo quieres tumbar. Evidentemente, tanto para Mumble como para Nginx necesitas derechos de administrador. En este sentido, para ganar derechos de administrador tendrás que editar el archivo etc barra sudoers. Esto, claro, lo tienes que hacer utilizando sudo bisudo para que antes de que se cambie la configuración te compruebe si lo que has escrito está bien y va a funcionar sudo, perdón, va a funcionar bien si la configuración de sudo o no va a funcionar bien. Es recomendable que lo hagas de esta manera, con sudo bisudo, por lo que te acabo de decir, porque si no te puedes encontrar con que no puedes hacer sudo y esto sí que es un problema. En este sentido, dentro de sudo tienes que hacer dos cosas fundamentales. Una es que el usuario www-data, que es el que utiliza en este caso Raspbian para las conexiones con Nginx, no necesite utilizar o meter la contraseña al ejecutar determinados comandos. Los comandos que vas a utilizar son los que he comentado anteriormente, para conocer el estado de Mumble, para iniciar Mumble y para detener Mumble. Y lo mismo también lo puedes hacer para Nginx, tanto para iniciar como para detener, como para lo que quieras hacer con Nginx. Como ves, son cosas bastante sencillas. De todas maneras, en las notas del podcast dejo un enlace al repositorio de GitHub donde encontrarás todos estos scripts, incluido el webhook o la página a la que se tiene que conectar Telegram cada vez que se hace una actualización. Realmente es muy sencillo. Aunque tengas pocos conocimientos de programación, verás que está bastante estructurado y bastante fácil y asequible para que lo entiendas. Ya te digo que aquí tienes unos pocos comandos para funcionar. Mumble, Nginx, pero igualmente podrías añadir MariaDB, podrías añadir directamente SSH para conocer el estado del SSH, o incluso podrías gestionar la VPN directamente desde aquí, añadiendo otro comando más que te permita gestionar OpenVPN, saber si está levantado, si lo quieres levantar o lo quieres tumbar o qué es lo que quieres hacer. Esto es directamente lo que es la Raspberry, pero no solamente esto. Desde aquí podrías hacer o acceder a otros servicios que tengas en tu red local, cualquier cosa que te puedas imaginar. Solamente es que le pongas un poquito de imaginación, valga la redundancia, para que hagas todo lo que quieras o todo lo que necesites. Vaya, es que yo solamente de pensar todas las opciones que tengo, vamos, me estalla la cabeza. Como ves, es sencillo. No es tan sencillo, evidentemente, como la opción de instalar una aplicación en Android a funcionar, pero aquí tienes muchas más opciones y sobre todo tienes dos ventajas. La primera es que tú te lo configuras como tú quieres, como tú necesitas, todos los servicios y todas las cosas que tú quieras. Y la segunda es que no solamente lo tienes disponible desde el móvil, que entrando desde Telegram puedes hacer todas estas operaciones, sino que lo puedes utilizar desde cualquier cliente de Telegram, que puede ser el propio cliente del escritorio. En fin, que ya tienes otra opción bastante interesante para controlar tu Raspberry desde donde quieras, para hacer todo lo que consideres. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que, sobre todo, sobre todo te pongas en ello y empieces a sacarle punta a la Raspberry a Telegram, porque las posibilidades que tienes son espectaculares. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, pásate por allí y dame tu opinión sobre el podcast, ideas, cualquier cosa, sobre todo ahora ya has visto las posibilidades que tienes para hacer con tu Raspberry y Telegram. Si tienes alguna idea, pues nada, aquí estoy para escucharla. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales, que puedes suscribirte en el feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo, siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato terminando el bot sobre Telegram y la Raspberry y añadiendo algún que otro servicio más. Venga, nos escuchamos el jueves.